Hola mis queridos seguidores y televidentes. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Ozkan Deniz, que agotó las entradas para el sexto escenario en Boujrum Gunay, amplió su escenario en Boujrum a pedido del público. No pasó desapercibido que la mayoría de los invitados del artista, que despertó y divirtió a sus fans con su magnífica puesta en escena, eran público femenino. El famoso artista Ozkan Deniz no ofenderá a sus seguidores y seguidores y volverá a subir al escenario el 24 de agosto y el 1 de septiembre en el restaurante Boujrum Gunay. El encantador ambiente de Boujrum proporcionó una experiencia inolvidable para los invitados que asistieron al evento. El concierto, que se llevó a cabo en el lugar al aire libre junto a la playa, se llevó a cabo en compañía de la magnífica vista al mar. El último concierto de Deniz fue muy apreciado por los participantes. El concierto impresionó a la audiencia con su profundidad emocional y actuaciones impresionantes. La noche continuó con una invitación a la que asistieron nombres ilustres y destacados representantes del mundo del arte. Los invitados se dieron cita para compartir el esfuerzo que hay detrás del concierto y pasar un rato agradable. Ozkan Deniz se interesó mucho por sus fans durante todo el evento y les agradeció. Este evento fue también uno de los conciertos más hermosos realizados por Ozkan Deniz en Boujrum recientemente. El artista ha estado expresando su amor y vínculo con Boujrum durante muchos años. La atmósfera única y las bellezas naturales de Boujrum añaden un color diferente a los conciertos y películas de Deniz. Los conciertos de Ozkan Deniz en Boujrum son seguidos con gran interés tanto por los amantes del arte como por los medios de comunicación. Estos últimos eventos son una despedida de la exitosa carrera de Deniz en el mundo del cine y la música. Se esperan con impaciencia los próximos proyectos y el viaje del artista. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos.